Nos vamos al mundo mágico, al mundo mágico de Harry Potter que ya llegó a Lima y se ha convertido en el escenario de una exposición gratuita para todos sus fanáticos. Vamos a ver este espacio creado de acuerdo a la magia. Maritere, bienvenida a Hogwarts. El colegio de magia y hechicería Hogwarts llega por primera vez al Perú. Es una sensación muy bonita de los que nunca han podido llegar al parque o de los que simplemente estábamos leyendo los libros y ver algo ya plasmado en concretas. Harry Potter siempre digo que es un amigo que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Es un compañero de vida. ¿Qué has aprendido tú de Harry Potter a ver contigo? Mira, más que todo la perseverancia y con el valor de la amistad. ¿Te vas en tu transporte? Sí, me voy porque ya ahora a punta se pone el tráfico horrible. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! La pasión por Harry Potter sigue traspasando generaciones. ¿Esto dónde lo conseguiste? En Barcelona. ¿En Barcelona? ¿Te ha sido hasta Barcelona para conseguir las velas? Sí. ¿Y esta máscara es...? De mortífago. Esta máscara es de nuestra amiga mafarcita, esta la trajeron de Bolivia. Septiembre es un mes importante para los fanáticos de Harry Potter y para ti también. Sí, porque es mi cumpleaños y regreso de clases de Hogwarts. ¿Y de qué casa eres tú? Soy de Wiffindon. Sus fanáticos han encontrado formas creativas de mantener viva la ilusión. Bienvenidos al mundo de Harry Potter. Este de aquí es un portanillo de los snitch. Este es un portanillo, viene con esta llave. Varita. Que se puede usar como un collar. Es una varita que la vamos a colocar por aquí y aquí adentro le vas a colocar el anillo para que le pidas matrimonio a tu novia o a tu novia. Esta mañana en Reporte Semanal, la magia de Harry Potter en Lima. ¡Espectro Pacuano! Uno de los eventos más esperados por la comunidad es... ¡Gracias! ¡Gracias! Son cuadros de personajes muy famosos que nos cuentan sus historias a través de los años. Ellos nos hablan. ¿Los cuartos te hablan? Sí. Incluso la puerta del dormitorio de la casa de Hufflepuff es un cuadro muy famoso. Septiembre se convierte en un mes lleno de aventuras. A inicios de septiembre ya volvemos a Hogwarts, porque después de las vacaciones. Y luego de eso tenemos el cumpleaños de Harry Potter. Y todo lo que pasó en los libros, que no les voy a decir. Entonces, por eso que es súper importante y aparte de eso que tenemos octubre, que es octubre es Medias de las Brujas y los Magos, así que nada. Acerca ya, ¿no? Ahorita ya llegamos, así que ya todos estamos listos con nuestras casas. Ya para ir. Bueno, acá tenemos el autovolador que cae en el sauce boxeador. Tenemos también una representación del campo de Quidditch. Para demostrar nuestras habilidades. Sí, donde la gente puede venir a descubrir sus habilidades. Hace muchos años, cuando tenía nueve años, mi prima me prestó el primer libro. Y luego de unos cinco o ocho años, mucho después, dije, tal vez voy a terminarlos. Y ahí empezó tal vez mi historia de amor. ¿Qué has aprendido tú de Harry Potter? Uf, a mí me gustan los personajes un poquito más oscuros. Me gusta el profesor Lupin, por ejemplo. Me gusta toda la historia que tiene más en los libros, no tanto en las películas. Es un personaje alucinante. ¿Hace cuánto eres fanática? Uy, desde los once, doce años que empezaron a salir, publicarse los libros, las películas. Ahí a la par íbamos viendo las películas y íbamos leyendo los libros. Y es tu varita también. Obviamente, de bol, de bol. Harry Potter siempre digo que es un amigo que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Me ha acompañado en las buenas, en las malas. Ha crecido conmigo, así como por mí iban creciendo los libros, yo también iba creciendo con él. Así que es un compañero de vida. Por primera vez, Lima se convierte en el escenario principal de la saga de Harry Potter. Un espacio con pasajes ocultos y nuevos hechizos por descubrir. Angélica, hemos llegado a un lugar un poco tenebroso. Sí, este es el Bosque Prohibido. Tal vez la escena más tenebrosa que estamos representando. Un lugar donde vas a encontrar centauros, hipogrifos, acromántulas, ¿no? Este es el más miedoso. Estás acá y ya te dan un poco de escalofrío. Sí, en verdad, sí. Inspirado en el castillo británico, cada espacio tiene un fin diferente. La magia la ponen esta vez los seguidores que admiran esta obra con 27 años de existencia. Bienvenidos al tren de Arnold, la sucursal de Hogwarts. Aquí, en el Parque de la Amistad. ¿Están preparados para volver a clase? Síganme. ¿Qué hacen ahí parado? Le dije que me sigan. Vengan. Boleta a la mano. Por favor, pague con sencillo. Pague con sencillo. Adelante, por favor. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos al tren de Arnold's. La Fonsi y la Happy Days. Hamburguesas hechas con carne de hipogrifo. Hamburguesas mágicas de Harry Potter. Porque cuando te las comes, desaparecen. Ya está la magia de Harry Potter acá. Sí, ya está la magia porque desde el primero de septiembre ya volvimos a clases. Ya regresaron todos. Exactamente, fue el regreso a Hogwarts. Por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos por aquí los alumnos? Aquí tenemos a un alumno de la casa de Gryffindor. Este de aquí es un muñequito de Harry Potter, obviamente. Este es un Funko de Sirius Black en la versión de Canuto. Y este es un muñequito de Hedwig, que es la mascota de Harry. ¿Qué es lo que llevas puesto? A ver, cuéntame. Un sombrero de seleccionador de las cuales este define la casa de las cuales tú quieres ir. ¿Hace cuánto tú eres fanático de Harry Potter? Uy, ya varios años atrás. ¿Ustedes a qué se dedican? Cuéntame. En el Mundo Mágico, soy jefa de caza de Sliderin, campeona 2024. Soy herbóloga y también soy jugadora de Cuyge, soy la posición cazadora. Y mi posición es el golpeador, que es mi deber, es defender a mi área y también neutralizar a otros golpeadores del equipo contrario. Cuéntanos, ¿qué se viene para el Ministerio? Sí, la verdad es que es muy emocionante porque esto yo ya lo había visto en Colombia y me pareció excelente que la traigan acá en Perú. Entonces, en el Molde Poluchuco, nosotros como el Ministerio de Magia Perú, vamos a estar el 15 y el 22 representándonos desde las 1 hasta las 4. Vamos a tener diferentes actividades, vamos a tener cosplay, vamos a tener clases de magia, vamos a tener participación y todo va a estar muy, muy bonito. Maritere, desde aquí te invitamos a que hagas tu test y puedas ingresar al Ministerio de Magia. Y para muestra, te vamos a desaparecer a Samuel. Tú, uno, dos, tres. ¡Cripsi! Ups, desapareció. Es el poder del Ministerio de Magia. Somos el Ministerio de Magia Perú. Con una varita mágica y poderes, muchos de ellos han pasado su fanatismo a emprendimientos que les permiten salir adelante. Bueno, ahora llegamos al centro de Lima porque aquí Marcela tiene un montón de productos relacionados a Harry Potter. Así es. Hola, Samuel. Nosotros somos Misses Olivanders, mi nombre es Marcela Martínez y somos un emprendimiento especializado solo en Harry Potter. Y tenemos seis años trabajando desde que son varitas y muchos más accesorios de la saga. A ver, cuéntame. Tú las varitas las realizas manualmente. Así es, cada varita como lo haría el señor Olivander, por eso nuestra tienda lleva el nombre de señor Olivander, Misses Olivanders, se llama nuestra tienda. Hacemos las varitas completamente a mano, no utilizamos ni moldes ni resinas. Y de hecho, cada personaje tiene una varita diferente. En ese caso, el de Voldemort, la que él tiene es la de Newt Scamander, el héroe de animales fantásticos. Esa aquí, por ejemplo, es la de Bellatrix, que es toda retorcida como el alma de ese personaje tan grande. Y esa varita es muy especial porque es la del niño que vivió, la varita de Harry Potter. Y también está por aquí la varita de Hermione, la bruja más talentosa de su generación. Esa de aquí, por ejemplo, es una varita muy especial, que es una cajita musical. A ver, a ver. Aquí podemos encontrar desde productos de belleza hasta regalos para pedir matrimonio. Te voy a mostrar algo muy especial. Esta cajita viene en esa presentación, pero hay algo muy especial aquí dentro. ¿Qué es eso? Este de aquí es un portanillo del snitch y viene con algo muy especial aquí adentro. Viene con esta llave que se puede usar como un collar y vamos a abrirla de esta forma. Y aquí adentro le vas a colocar el anillo para que le pidas matrimonio a tu novia o a tu novia. Ya es algo súper especial con temática de Harry Potter. De hecho, tiene mucho sentido que sea el snitch porque en el partido de Quidditch, el primer equipo que atrapa al snitch es el que gana el partido. Un fenómeno que sigue vigente en Perú. Sí, fanáticos. Yo soy fanático por mi hijo. Por mi hijo. Él se ha leído como cuatro veces toda la saga de Harry Potter y me tenía mamá. Ya me acabé la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Quiero más. Y literal, su cuarto está lleno de cosas de Harry Potter. Ya tengo la uno, la dos, la tres, ya casi. Ya te has visto todas las películas, me imagino. Todas las películas, todos los audiolibros y todos los libros. ¿Desde cuándo eres fanático? Desde aproximadamente un año que mi amigo me comenzó a contar. Y no me leo los libros porque alguien que está por ahí no me cree que... Y empezaron las quejas ya, con la varita y dile, cómprame un libro. Cómprame un libro. Pero has visto las películas. He visto la mayoría, solo me faltan algunas, porque otra personita... Baja la varita y nuevamente. Otra personita no me deja terminarme todo esto porque me envicio y luego las quiero ver todas. Y no me dejan porque dicen, ya es muy tarde, te tienes que ir a dormir. Espacios temáticos que permiten vivir gratas experiencias y también fortalecen a la comunidad. ¿De qué escuela eres tú? Yo soy de la casa Slidory. ¿Y él ya tiene esa escuela todavía? No, él todavía no. Él todavía va a escoger su casa cuando empiece a gatear. En diez meses, nueve meses que ya aprenden a gatear, ya él va a poder elegir su casa. Yo creo que me está escogiendo a ser reportero en vez de... Exactamente. Mira, mira, mira cómo lo agarra. Me gusta la cámara, me gusta la cámara. Yo creo que en vez de que me va a escoger ser reportero me va a quitar la chamba. La magia de la escuela de Hogwarts sigue hechizando a los corazones peruanos, recordando que el mundo de Harry Potter siempre estará a un tren de distancia. ¡Gracias!